Muchas gracias, señor presidente. Realmente quiero referirme a las manifestaciones del diputado don Gerardo Vargas, donde él menciona que este gobierno le echa las culpas al huracán Otto del atraso que existe ahorita en la construcción del puente nuevo de La Platina. Resulta ser que cuando se dio la alarma por lo del huracán, se creyó que este río podría desbordarse, razón por la que en ese momento se retira la maquinaria, se retira los trabajadores y se protege la parte propiamente humana. Han pasado 10 años y este puente no ha podido ser reparado. Este gobierno está haciendo un puente nuevo y, sin embargo, no se le da crédito. ¡Qué mezquinos que somos! Vemos a veces el árbol y no vemos el bosque. Pero sí, vamos a tener un puente nuevo y este gobierno va a resolver ese problema. Gracias, señor presidente.